¡Hey! ¿Qué tal la gentes? ¿Cómo están? Les recuerdo que hay un sorteo activo en el canal de un alijo de Tony Stark este que ven acá lo único que tienen que hacer es ir a este video estar obviamente suscritos es decir, le va a aparecer así, obviamente le dan a suscribirse y activan la campanita que, bueno, siempre les avisa cuando subo un video, si Youtube quiere es más probable que te avise si tienes la campanita activada, que si solamente estás suscrito, entonces, activar la campanita sería lo más viable solamente tienen que venir a este video, dejar un comentario, estar suscrito obviamente y si quieren incluso dejen su like por acá que no está de más si ya saben, este sorteo durará hasta el sábado 6 de junio, por lo tanto tienen lo que queda de esta semana para comentar no sé cuando vean esto, pero obviamente falta un tiempo para esto, tienen todo el chance del mundo de ganar, solo tienen que venir al video y comentar ya sea que hagas spam o no, como dice nuestro amigo Namor, Tadel, Tadela, perdón como dice nuestro amigo Namor o simplemente venir y dejar un solo comentario las posibilidades son infinitas o sea que puede pasar lo que sea así que muchas gracias y los dejo con el video bye hey, ¿qué tal agentes? ¿cómo están? soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal bueno, a nada de la actualización no estamos a nada de que el juego se actualice viene con nuevos personajes viene con una nueva misión épica y posiblemente uno que otro cambio a la modalidad de juego probablemente incluso viene con un pase del futuro por lo tanto vienen varias cositas que prometen bastante acá el video se trata de qué prioridad darle a lo nuevo que viene la actualización ya que requiere de bastantes recursos ya sea como que te agarren como a mí con los calzones abajo con solamente 1152 cristales o ya sea que no tengas oro o ya sea que no tengas suficiente energía o materiales en general ya que las misiones que vienen las misiones épicas te piden algunos materiales entre ellos te piden cubos cósmicos como pudimos ver oh my god aquí están te piden cubos cósmicos como podemos ver te piden también libros de detonación principalmente y te piden estas cajitas son materiales que son muy preciados en el juego ya que se consiguen en jefe mundial y el rate de que caigan perdón no es tampoco muy alto principalmente los fragmentos y bueno los libros más o menos entonces viene una actualización bastante abrumadora en el sentido de consumo de materiales de costo y como ya dije en el directo anterior es una actualización hecha y pensada únicamente para jugadores que ya tienen un tiempo en el juego ya que para un jugador nuevo o que no tenga mucho tiempo es básicamente imposible completar la misión épica en un tiempo prudente entonces lo que te da la misión épica en comparación a lo que necesitas tú como jugador nuevo no vale la pena entonces a esto vamos para quien recomiendo lo nuevo la misión épica porque aquí tenemos misiones épicas en mi caso la tengo toda completa hay personas que quizá no la tengan completa todas la misión épica trataremos de completarla en el canal desde que salga la actualización trataremos de completarla porque creo que lo único que me faltará ser el deluxe porque son 6600 cristales y obviamente no lo voy a tener de aquí a ahí pero sin el deluxe tú puedes pasarte al 100% el progreso aunque en mi caso por ejemplo yo no tengo el deluxe o sea el deluxe simplemente te da a un personaje y obviamente te da la oportunidad perdón de conseguir al tier 2 nativo al segundo tier 2 nativo porque tiene otro que es este que en el caso de la nueva actualización sería Beta Ray Bill Beta Ray Bill va acá Beta Ray Bill saldrá como si fuera Doctor Strange como si fuera Deadpool como si fuera Wolverine o el mismo Red Richard se dice así Red Richard este men el mister fantástico entonces en la próxima misión épica tendremos a Beta Ray Bill que sería el personaje más famoso se agradece hasta un punto porque incluso si vuelvo y repito vieron el video en donde filtré todo literalmente y salió prácticamente todo lo único que faltó fue Mandragora que no salió y el traje de Ela no sé si viene en alguna segunda actualización o algo por el estilo lo dudo pero esas fueron las únicas dos cosas en las que me equivoqué literalmente pero todo lo demás fue tal cual lo dije entonces si vieron ese video sabrán o bueno recordarán que les indiqué que mi sugerencia era que Beta Ray Bill se colocara en esta posición acá arriba y no como un Tier 2 nativo normal sino como un Tier 2.5 nativo o sea primer Tier 2.5 nativo que no necesites nada más para tenerlo o sea no cero requerimientos obviamente tener que subirlo a 70 a 60 lo que quieras o 70 mejor dicho para que se se desbloquee la habilidad o lo que sea pero que ya venga con la habilidad número 6 y que tenga un requerimiento mínimo básico para desbloquearse esa habilidad para que entonces valga más todavía la pena el paquete en este caso no es Beta Ray Bill sino Gladiador el cual es un personaje que a primera vista parece bastante flojo de hecho muy 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 flojo pero luego de que ves las habilidades y por lo menos recuerden que esto de actualizaciones cambia mucho en lo que ustedes ven en la beta y lo que se ve en in game o sea en el juego por lo tanto si viene como está en la beta o lo mejoran un poco va a estar muchísimo mejor el personaje se cura es un tanque totalmente hace mucho daño tiene buen liderazgo o sea en general el personaje está bastante bien las animaciones de las habilidades no me convence tanto de hecho eso fue lo que me quejé que tanto Beta Ray Bill como Gladiador como Nova como Phil Bell Phil Bell no sé cómo se llame y Dark Hope todos esos son habilidades muy sosa habilidades que parecen en realidad no tienen mucho tiempo detrás y alguien me dijo que incluso ellos anunciaron o dijeron que cada actualización lleva un trabajo de seis meses me sorprende que una empresa millonaria como Netmarvel tome seis meses para hacer una actualización y que los personajes salgan así tan no sé las habilidades no son sorprendentes es cierto que tienen muchas buenas habilidades en el juego animaciones que me sorprenden de verdad pero yo quisiera más de lo mismo o sea si tú me das algo muy bueno y luego bajas la calidad pero sigue siendo bueno o sea tiene un poco menos de calidad pero sigue siendo bueno pues yo voy a quedarme con lo que está mejor o sea no sé si me comprenden entonces nos mal acostumbran a tener buenas animaciones de algunos personajes que tienen muy buenas animaciones y vienen con otros que no tienen tan buenas animaciones que las animaciones parecen viejas que ese fue el término que utilicé es decir si ves a Beta Ray Bill y comparas al Thor sin traje o sea si vas acá y comparas a donde está Thor yo sinceramente a Thor lo tengo por ese mismo lado aquí está Thor si agarras a Thor y le quitas el uniforme y lo pones con este de hecho sale este Thor en la animación pues literalmente Beta Ray Bill parece lo mismo parece este personaje sinceramente o sea no se ve moderno no se ve nuevo no se ve fresca las habilidades y bueno más de lo mismo como siempre pero nada no hay que quejarse antes de tiempo no sabemos en realidad qué tan bien o qué tan mal qué tan buena o qué tan mala va a ser la actualización hasta que salga por ahora a lo que me quiero enfocar es a ti si eres nuevo en el juego no tienes mucho tiempo no tienes muchos recursos no tienes suficiente Tier 3 es decir si no tienes por lo menos por lo menos a Sharon Rogers a Luna Snow a Capitana Marvel y a Capitana América no te recomiendo comprar ningún deluxe si ya tienes a estos cuatro personajes y ya tienes un farmeo constante es decir que haces tu cinco jefe mundial no importa el día pues entonces te recomiendo que compres el deluxe más importante del juego y que hasta el momento es el mejor que es el de Jean Grey obviamente es el mejor personaje de todo el juego entonces tiene que comprarlo sí o sí que eso es el segundo punto quien vale más la pena Gladiador o Jean Grey obviamente Jean Grey Jean Grey Jean Grey por encima de todo ya si me preguntas cuál otro deluxe vale más la pena por lo que se ve por lo que se siente por cómo está el personaje principal que viene siendo Beta Reveal y en segundo lugar Gladiador la otra misión épica en general con el deluxe y todo incluido el que vale la pena sería obviamente el nuevo deluxe porque Discordia Doctor Doom Strange que no tiene o sea son misiones épicas que los personajes ya se ven como ya les dije un poquito viejos Doctor Doom está bien porque revive hace un buen daño sirve para conquistas sirve para duelo dimensional pero fuera de ahí en realidad el personaje no es que sea la gran cosa Discordia pues más de lo mismo el personaje hace un buen daño sirve para algún ataque de conquista pero fuera de ahí no destaca al contrario de Jean Grey que obviamente destaca en todo y Gladiador ahora que viene pues también destaca bastante el daño que hace lo que aguanta y las pruebas que se hicieron en duelos dieron buenos resultados o sea que el personaje viene bastante bien obviamente no le va a ganar a una Jean Grey no va a superar a Jean Grey pero vale te están dando una segunda opción más clara es decir si tú tenías para comprar otro deluxe y no te quedaba claro a quién comprar bueno entonces te dieron una opción muy válida muy certera muy clara de qué comprar en este caso yo te recomiendo al 100% este nuevo deluxe si tienes un tiempo en el juego ya tienes a Jean Grey y los personajes en tier 3 que te mencioné si eres nuevo y no tienes a ningún tier 3 tu primer tier 3 tiene que ser si o si Charon Rogers Capitana Marvel Luna Snow o Capitán América si o si los demás ok son buenos pero tampoco es que te vayan a dar esa ventaja de tiempo porque este juego siempre lo he dicho depende del tiempo por lo tanto te recomiendo al 100% primero enfocarte en algún tier 3 bueno en PVE como ya sea Charon Rogers en primer lugar en segundo lugar Luna Snow en realidad Luna Snow es mejor que Charon Rogers pero es premium o sea que es difícil ahora la están dando según sé en tier 2 por lo tanto Luna Snow entonces en primer lugar en segundo lugar Charon Rogers en tercer lugar Capitana Marvel y en tercer lugar Capitán América si le compras este traje mejor todavía para que lo tengas de los dos tipos combate y detonación te ayuda más en fin yo recomiendo al 100% a las personas que ya tienen un tiempo en el juego como yo que reúnan y se consigan ese deluxe porque está bastante bien es algo fresco tiene un personaje nuevo como Nova tiene a Beta Ray Bill y tiene obviamente a Gladiador vale la pena es algo diferente algo fresco teníamos tiempo que no veíamos una Epic Quest aquí la tenemos ya lo dije que hacía falta una perfecto por ella perfecto ahora una persona nueva en el juego no te lo recomiendo hermano ni siquiera mires ese deluxe para nada ni cerca no cometas el error típico de subir a un Thanos de subir una Jean Grey o de comprarse este nuevo paquete si ni siquiera tienes a tu primer tier 3 que veo muchas muchas publicaciones de gente en los foros en los grupos ah por fin mi primer tier 3 un Thanos que te va a aportar a ti Thanos ok es el segundo mejor personaje del juego pero porque se enfoca muchísimo en pvp y obviamente es bueno en pvp pero tampoco la gran cosa entonces el recurso los recursos que tu gastaste ahí en ese tiempo que te tomo Farmer a Thanos el oro lo que cuesta el traje porque es un traje que cuesta más que los normales los fragmentos lo todo 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 lo que te costó Thanos literalmente literalmente son dos y cuidado si hasta tres tier 3 normales que lo cual si obviamente formas estos cuatro personajes que ves acá que de hecho están ahí bien posicionados hacen una especie de triángulo si consigues a estos cuatro personajes o a tres de estos personajes jefe mundial se te va a hacer más fácil podrás hacer fases más altas y las recompensas son muchas mejores obviamente farmeas más rápido los fragmentos porque cuando llegas al cierto nivel de conquista te dan obviamente 50 entonces si haces fases bajitas porque te pusiste a enfocarte en Thanos y tienes personajes malos no puedes subir de fases pues entonces esos 50 te va a tomar muchísimo más tiempo en conseguir ya que ahí si requiere o si influye el nivel que tenga el jefe mundial por lo tanto farmear un Thanos una Jean Grey en primera instancia no lo recomiendo para para nada es un desperdicio total sinceramente de recursos y materiales no desperdicio desperdicio no sería la palabra porque al fin y al cabo necesitas al personaje es decir la meta de este juego es Jean Grey Thanos y sinceramente Luna Snow esa es la meta del juego ya después Da In Amor Capitana Marvel Capitán América la Bruja y los tier 2.5 que están saliendo pero esa es la meta del juego al fin y al cabo incluso Colosso en tier 2 por el efecto que tiene obviamente también es una meta en el juego de hecho miren como tengo el equipo acá ese es el equipo de de duelo dimensional está perdiendo por cierto porque yo lo lo tengo en automático pero en automático totalmente 30 de 10 eso está perfecto si tú lo juegas manual este equipo que yo tengo no hay forma de que te maten pero siempre me encuentro con algún equipo raro como este el Apocalypse que en automático me gana sí o sí por el control entonces este no está mal pero no me puede no creo que me gane es así sucesivamente o sea la meta fíjense que Colosso está ahí Colosso Colosso mire ese tiene el mismo equipo que yo Colosso ese tiene el mismo equipo que yo aquí falta Colosso no sé que también le vaya Colosso es decir Colosso es una meta en este juego Colosso con traje es una meta por cierto no he hecho mis entradas así que tengo que ponerme a hacerla so nada solamente quería reafirmar lo que viene en esta actualización es un paquete o una misión épica perdón como la que ya tenemos acá disponibles vienen personajes bastante interesantes vamos a dejarlo ahí bastante interesante vale la pena si vale la pena pero si eres un personaje si eres un jugador ya viejo en el juego si no eres un jugador que tiene un tiempo que tiene suficiente tier 3 que tiene suficientes recursos si metes mucho dinero al juego pero tienes poco tiempo bueno amen si no tienes el tiempo los recursos los materiales quizás hasta el dinero no lo hagas si ya tienes todo lo que te mencioné o sea ya tienes muchos tier 3 ya estás harto del juego ya no encuentras que hacer en el juego te lo encuentras aburrido no hay nada nuevo haz compra la misión épica o mejor dicho compra el deluxe consigue el nuevo personaje sube el nuevo personaje que parece bastante divertido de jugar en cuanto a los trajes tenemos dos trajes nuevos como ya dije pensé que eran tres un poco de agua ay dios en fin pensé que eran tres pero solamente son dos trajes tenemos uno para Punisher que es el Cosmic Ghost Rider que decir de ese traje bueno tiene una habilidad un efecto perdón bastante interesante que es un 50% aumento del daño a la clase super villano y un 50% de daño a la clase superhéroe o sea hace un 50% más de daño a lo que sea que se le ponga el frente que por cierto nunca supe nunca supe si a este tipo de personaje por ejemplo eso le aplica porque el bando es neutral entonces el aumento del daño no se aplica o cuando es como por ejemplo Hulk que tiene aumento de daño a la clase al tipo varón tengo demasiada velocidad de ataque dios mío oh my god este tipo este men ni siquiera tiene nada de velocidad de ataque me he dado cuenta de eso no tiene nada de velocidad de ataque porque tiene lol no no mi cuenta está mal ok obviando eso en fin no sé si eso aplica acá como no tiene ningún bando es neutral y el género también no sé si esos aumentos de daño apliquen en este tipo de personajes pero bueno en fin tiene un 50% de aumento del daño a la clase superhéroe y supervillano y nada eso es la primicia hace más daño de lo normal las habilidades se ven un poquito bien la habilidad número 5 no me gusta mucho el típico vuelta 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 tiro 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 me recuerda mucho a Deadpool a Lady Deadpool festiva esa vuelta en ese trineo es lo mismo es como que más de lo mismo por eso digo que las habilidades se ven muy muy sosas muy como que te faltó pensar o sea como que te faltaron como 10 personas más 10 cabezas más que te dieran ideas pero bueno esa habilidad se ve un poquito rara pero al fin y al cabo hacen un cañón de magma hacia el cielo igual que este men ¿cómo se llama? el de magma que tú usas la habilidad número 4 este la habilidad número 4 de él esta habilidad da varios golpes en el suelo y luego tira ese mismo ese mismo cañón de magma que tira el cósmico rider lo tira este men para el cielo lo mismo si quieren se lo puedo incluso probar acá probar habilidades estoy seguro que ellos vieron a este personaje y dijeron pero vamos a ponerle eso también Ghost Panther hace lo mismo con una habilidad tira un cañón de magma hacia arriba igual que Cosmic Ghost Rider miren eso 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 que veo acá eso es Cosmic Ghost Rider eso mismo lo mismo es que vuelvo y repito se ven como que ya esas habilidades la hemos visto la habilidad número 5 de Beta Rey parece la habilidad de tormenta o sea bueno ojalá y no se hagan algún reward visual que lo dudo lo dudo mucho en eso no creo que se pongan a invertir pero ojalá y los efectos en general valgan la pena si vale o no la pena el traje obviamente tenemos que hacer las pruebas tenemos que probarlo tenemos que verlo ver que tanto que tan bueno que tan malo es en realidad es otro personaje para Tierra de Sombras es otro personaje para Ejefe Mundial no está mal pero tampoco es que sea la gran cosa y Star Lord que te lo dan en la misión épica por cierto es decir vuelvo y repito recaigo en lo mismo si eres un jugador viejo y quieres otro Tier 3 prácticamente regalado porque te bajan mucho los materiales que pide pues dale completa la Epic Quest ahora si eres un jugador pero porque digo personaje si eres un jugador nuevo no te lo recomiendo porque te pide materiales como los fragmentos como los tomos del libro etcétera que obviamente necesitas para otros tipos de personajes mejores mucho mejores que el mismo Star Lord Star Lord sinceramente viene un poquito flojo no sé que tan bueno sea tiene muy bajito ataque no lo vi muy bueno la verdad pero nadie sabe vuelvo y repito lo que vemos en el beta y lo que sale en el juego son dos cosas totalmente separadas una de la otra son totalmente diferentes así que habrá que esperar y no adelantarse a los hechos por ahora lo único que sé que no va a mejorar y va a cambiar es la estética de las habilidades y este es lo único que me puedo quejar veo todo muy bien algo nuevo fresco para el juego algunos detallitos por ahí en el jefe mundial alguna cosita que cambiaron y que van a mejorar eso está bien es digno de elogiarse pero lo que veo mal es la parte visual de las habilidades que si están bien o mal los personajes están excelentes Dark Hawk no sé cómo se pronuncie es el que menos me convence como que se ve flojo pero es farmeable es gratis totalmente gratis eh Vilvela como sea que se diga esa viene siendo Coloso es decir recuerden que en la misión épica de Coloso eh Coloso no está acá Coloso por acá o victoriosa ustedes si van acá y entran en automático o sea perdón en normal no, no es aquí ni siquiera perdón no, 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 no estoy loco creo que aquí aquí, ajá acá acá míralo aquí donde dice salto dimensional si le das a iniciar hay una pequeña probabilidad de que te salga el men un pequeño tip o truco para que esto funcione para los que quieran al nuevo personaje es entrar lo voy a hacer incluso aquí voy a gastar recursos para hacer este disparate que no lo necesito para nada pero bueno para que lo vean entran a la misión si no le sale el saltador que posiblemente no me salga porque la probabilidad de que salga es un poquito bajita por así decirlo si no me sale ahí yo voy a decir que me salió porque salió este men a ver si me sale no me salió entonces lo que lo único que tiene que hacer no es darle a salir acá sino cerrar el juego de golpe al cerrar el juego de golpe vamos de nuevo cuando vayas a la misión épica verás que tienes tus entradas totalmente disponibles no gastaste energía no gastaste punto de aumento y no gastaste obviamente la entrada haces esto una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que te salga el saltador aliado y cuando te salga obviamente dejas que complete porque al final te dará la biometría del personaje vamos de nuevo acá como le dije aquí miren que tengo 3 de 3 entonces ese es el truco ir entrar una y otra vez hasta que obviamente te salga el saltador eso lo pueden hacer con Pilbel Pilbela como sea que se llame para que te salga el personaje es la forma de conseguirla free to play la forma pay to win es comprando el paquete de biometrías o sea no es el de Gen X ni nada de eso es de biometrías el otro Beta Ray Bill obviamente con la misión épica subiéndolo Gladiador obviamente comprando el deluxe y teniendo todos los personajes y Nova es el personaje del deluxe ahí están todos los nuevos y la forma de conseguirlos vuelvo y repito el Dark Hawk farmeable Pilbela como sea que se diga semi farmeable se compra con el paquete de biometrías Nova es el personaje del deluxe Beta Ray Bill es el tier 2 nativo de la misión y Gladiador es el tier 2 nativo que se consigue cuando tienes a todos los personajes creo que ahí está toda la información así que nada también les quiero recordar chicos como ya les dije quizás al inicio del video que hay un sorteo activo así que lo único que tienen que hacer es suscribirse y obviamente activen la campanita para que les avise cada video que suba también les recuerdo aprovechando este video a todo el que pueda o todo el que quiera o a si alguien le interesa cuando salga la actualización o cada vez que salga la actualización si quieres hacerlo algo recurrente amén pues si quieres si tienes el deseo ah perdón tuve que hacer un pequeño corte bueno en fin les recuerdo que bueno si te interesa porque no es obligatorio y no hay ningún inconveniente si eres de esa persona que tienen los materiales tienes para comprar el deluxe de Nova tienes a Nova subido subiste algún personaje tienes por ejemplo al Cosmic Ghost Rider bien equipado con su traje sin traje yo le puedo hacer la review sin ningún inconveniente simplemente ahí abajo están las redes sociales vete al Facebook escríbeme nos ponemos de acuerdo y le hago la review en tu cuenta lo agradecería mucho y creo que nuestra comunidad hermosa bella que tanto la damos que de hecho una pequeña anécdota estaba viendo algún bueno viendo un video no sino comentando con los demás youtubers y me di cuenta de algo que no lo quise opinar pero mi comunidad en ningún momento se ha comportado conmigo por lo menos de ofenderme de criticarme nunca nunca y eso lo agradezco muchísimo no hay nadie hater de hecho si ven los videos hay no sé cuántos likes y cero dislikes o sea eso lo agradezco mucho 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 muchísimas gracias por tanto apoyo y nada como les digo es una opción que les doy si quieren que le haga la review en su cuenta no hay ningún inconveniente es igual que con los sorteos entro a la cuenta hago lo que tengo que hacer y salgo así que está la opción ahí y lo agradecería mucho vuelvo y repito tanto nosotros la comunidad porque obviamente vas a aportar algo a la comunidad y obviamente el canal porque me estás dando contenido literalmente así que muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video espero les haya servido de algo este pequeño repaso de cómo son los personajes cómo se consiguen qué tan importante es tenerlo qué tan importante es ahorrar materiales y todo lo que relacionado al tema de la nueva actualización que se viene en un par de días así que nada chicos espero les haya gustado y si les gustó ya saben dejen su like comenten suscríbanse y activen la campana si no lo han hecho para más recuerden ir al video para dejar su comentario y así están participando recuerden no participar si ya has ganado algún sorteo en el canal porque eso de los alijos lo dejo siempre para personas que son nuevas por así decirlo y que nunca han ganado nada para que tengan chance de convertirse en VIP y obviamente tener el alijo de Tony Stark ayuda muchísimo así que nada muchas gracias y nos vemos en un próximo video bye